Hola, soy Miguel del Álamos. Como te comenté, hoy quiero hablarte de emprendedores. Quizás tú seas un emprendedor, quizás tengas como proyecto emprender algo. Bien, pues lo primero que se me ocurre decirte es no emprendas. No emprendas nada. No emprendas nada como lo hacen estos pseudoemprendedores, estos pseudoempresarios. Que lo primero que empiezan pensando es cuánto ganaré, cuánto dinero voy a obtener. No empieces por ahí. Ese es el final. Eso puede ser una consecuencia. Tu objetivo tiene que ser ofrecer algo a alguien, ayudar a alguien. Para lo cual, debes pensar en si puedes hacerlo y si quieres hacerlo. El hecho de que puedas hacer algo no te obliga a hacerlo. De modo que, no seas un pseudoempresario, no seas un pseudoemprendedor. Sé auténtico. Hazlo con cariño. Haz algo que te guste. Y comienza por el principio. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo ofrecer? Tienes que hacerlo con sinceridad. Tienes que hacerlo con empatía hacia los demás. Tienes que ser perseverante. Y como te digo, si es un asunto en el cual pueda acarrear un dinero, ya vendrá. No te preocupes. Si tú haces lo que tienes que hacer, sucederá lo que tiene que suceder. ¿De acuerdo, no? Hay algo importante, sobre todo, que es lo que vas a poner. Vas a poner tu tiempo, vas a poner tu esfuerzo, tu dedicación. Pero quizás es probable que también pongas, o tengas que poner, algo de dinero, un desembolso, una inversión. Esa inversión puede que la tengas que hacer en mobiliario, en vehículos, en logística. Bueno, muy importante. Ten en cuenta, paso a paso. Apunta detalladamente qué es lo que te va a costar tu proyecto. Si el proyecto es algo que pueda ser para medio y largo plazo, es importante que anotes cuánto te va a costar los seis primeros meses, cuánto te va a costar el primer año, cuánto te va a costar esos dos primeros años. Porque tendrás que tener en cuenta, quizás, tener una cantidad de dinero suficiente como remanente para afrontar esos gastos. Bien, no te olvides, muy fundamental, muy fundamental, de los tuyos. ¿A quién me refiero? Me refiero a tu familia, me refiero a tus amigos, me refiero a tus compañeros. Ellos van a estar a tu lado, y es probable que con la misma ilusión que tú. De modo que ten en los presentes. Si lo vas a hacer tú solo, seguro que hay alguien que está cerca de ti. No hay nadie solo, si te das cuenta. Ni siquiera Robinson Crusoe. Robinson Crusoe llegó un momento en que tuvo aquel amigo, aquel compañero, al que creo que le llamó viernes, porque creo que le conoció en un día de la semana que era viernes. De modo que ofrécete a la gente, ayuda a la gente, algo sobre todo con cariño, como te he explicado. Y es fácil que si lo haces así, tengas éxito. De lo que creo estar seguro es de que si no lo haces con ese mínimo de ilusión, con ese mínimo de cariño, creyendo en ti, es difícil que tengas éxito. Y si lo haces acompañado de camaradas, de colegas, conviene que no haya un jefe que vaya azuzando a los trabajadores. En ese caso, conviene que seas un líder. El líder es el que encabeza el trabajo. El líder es el que va el primero. Todos los demás, bien le pueden seguir muy cerca, o bien le pueden acompañar al mismo paso. Si pretendes ser un líder, tendrás que tener en cuenta eso. No quiero desearte suerte, ni éxito. No voy a desearte. Te deseo que tengas lo que te mereces. Lo que merezcas en función de lo que hagas por ti y de lo que hagas por los tuyos. Muchas gracias. Hasta pronto.